En el día de hoy, amigos, Siren Head ha vuelto. Así es, este hijo de fruta de aquí ha regresado y se preguntarán, ¿cómo? Bueno, pues ahora tenemos que ir a cinco ubicaciones del mapa para destruir a cada uno de ellos. Porque sí han aparecido cinco Siren Heads diferentes, de distintos tamaños, y tenemos que eliminar a cada uno de ellos. Deja un me gusta o si no, Siren Head te va a aparecer abajo de tu cama. Este no, sino este. Y sin nada más que decir, vamos a empezar este video. Amigos, estamos llegando a un lugar el cual está muy, muy destruido. Hay tanques, hay coches, e incluso estas cosas que no sé qué son. Son como vigas o no sé. Pero bueno, vamos a dejar la camioneta por aquí. Y vean esto, ya no se podría pasar con el coche, así que tengo que hacer esta cosa. Vean, por aquí hay pandilleros, aquí como si nada. ¿Qué onda, Franklin? Hola, bueno, vamos a irnos por acá. Vean, la bandera de estado. ¡Ah, qué onda! Este casi me atropella, ¿no? Vean esto, necesitas un coche para participar en esta carrera urbana. No me interesa, está todo destruido. ¿Cómo vamos a pasar por aquí? ¿Qué? ¿Me está diciendo que este tanque es la meta o algo así? Bueno, voy a venir por este lado. Vamos, eso es. ¡Vean! ¡Lol! Hay un autobús también destruido. Y hay un tipo con... ¡Ah, vean eso! Está escondiendo la cerveza ahí en ese lugar para que la policía no lo agarre, ¿no? Es que no se puede tomar en la calle. Entonces escondió el bote de cerveza en una bolsa de cartón. Increíble. Esos sí son life hacks. ¡Oh, qué onda! Aquí está la camioneta de Trevor. No me había dado cuenta. Esto está bastante raro. Vean eso. Ok, un gatito negro pasando por aquí. Eso es de mala suerte. Y vamos a venir. Ok, vean, 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 vean. Aquí hay una grúa. ¡Ah, no! Es una torreta. Ok, está bastante raro esto. ¿Qué carajo? Estoy viendo algo por ahí. Vamos a acercarnos. Se ve bastante raro. A ver, Franklin, cuidado. Cuidado, cuidado. Ya vi lo que es. Es Siren Head. Pero es un Siren Head muy, muy chiquito, ¿eh? What the fuck? Vean eso. Es un Siren Head mini. De hecho, creo que mide menos que Franklin. No me lo puedo creer. Y no está haciendo nada. O sea, nada más está... ¡Ah! ¡Ah! ¡Retiro lo dicho! ¡Retiro lo dicho! ¡Retiro lo dicho! ¡Ah! No me lo puedo creer. Ayuda, ayuda, ayuda. Y ahí está. Ahí está. Ya lo matamos. Lo matamos. Lo matamos. Primer Siren Head derrotado. Vamos a ir por el siguiente. Amigos, ahora estamos en este lugar. Evidentemente, también está todo destruido. No sé si hay alguna manera de pasar. Y creo que por aquí podemos. Perfectísimo. Venimos por aquí. Y vean esto. Hay muchas cosas destruidas. Creo que eso es un... Un casa o algo así. ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! Ahí está Siren Head. Ahí está Siren Head. No me lo puedo creer. ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Oh! ¿Le está saliendo algo por ahí? ¿Qué carajo? ¡Oh! ¿Vieron eso? Era como sangre. Y ahora viene por mí. Ahora viene por mí. Estamos en la segunda locación. Y... Ok, ok, ok. Eso está feo. Eso está feo. Eso está feo. No sé qué quería hacer. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Cuidado. Voy a lanzar una granada por ahí. Perfecto. Y nos vamos. ¡Nos vamos! ¡Ah! ¡Maldición, maldición, maldición! ¡Ahí está! ¡Eh! Lo partí a la mitad. Acabo de partir a la mitad a Siren Head. Esto fue increíble. Ahí está. Y vean. Tenía dinero increíble. ¿Cuánto tenía? 12 dólares. Épico. Voy a lootear esto. ¡Ey! Acabo de desaparecer. Pero una parte quedó por aquí. Bueno, no me interesa. Voy a explotarlo en 3, 2, 1. Ahí está. Muy bien. Adiós. Segundo Siren Head. Amigos, ahora he llegado a este lugar. Se supone que cada vez Siren Head va a ser más grande todavía. Y vean esto. Aquí también hay estas camionetas que tienen torreta. Ok. Bueno, hay mucha destrucción. Hay un tanque por allá. No sé si lo puedan ver incluso. Creo que eso es un helicóptero. Casi no se alcanza a ver. ¡Wow! Aquí hay muchas cosas. ¡Vean eso! ¡Ey! Hay un avión por ahí. Ok. Esto está bastante raro. Hay más camiones del ejército por este lado. Y hay un tanque totalmente explotado. Ok. 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 Vamos a venir por aquí. Ehm. Literalmente. No sé qué le habrá pasado a este avión. O sea, Siren Head está siendo súper loco, la verdad. Y ve... Ok. Ya lo vi. No me lo puedo creer, amigos. O sea, otra vez. Otra vez nos lo encontramos. Literal. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? O sea, voy a sacar esto. Y no sé si le pueda disparar. Ahí está. Uy. No pasó nada. Voy a intentar romperle la luz. En 3, 2, 1. Ahí está. Ok. No, no se puede. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Explotó. Explotó. Y le está saliendo algo por ahí. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Qué es esto? Literalmente nunca había visto una explosión en un personaje. Ni siquiera le afectó. O sea, si hacemos esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está. Lo traspasó. Ok. ¡Ah, no! Ya me vio. Ya me vio. Ya me vio. Ya me vio. Hijo de fruta. Hijo de fruta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se está quedando por ahí. Literalmente. ¡Ah! Ya viene. Ya viene por mí. Ya viene por mí. Ya viene por mí. Entonces, si hago esto, ¿qué pasa? Ahí está. ¡Eh! Lo maté. Sí funcionó. Ah, a lo mejor era como una señal. El hecho de que explotara significaba que yo también le tenía que dar algo que explotara. O sea, creí que era inmune. ¡Ah! ¡No! ¡Maldición! Me estoy quemando. Me estoy quemando. Creí que era inmune a las explosiones, pero no. En realidad me mostró su debilidad. No sé qué estoy diciendo. Bueno, espero que sí sea así. Porque, bueno, vamos a darle por allá y vamos a explotar eso. Ahí está. Muy bien. Oye, pues ya estaría, ¿no? Y acaba de desaparecer esa cosa. Como que sí. ¡Oh! ¡Eh! Salió volando. Salió volando. Vean. Sus piernas salieron volando. Bueno, compadres. También nos deshicimos de este tipo. Ahora vamos por el siguiente. Estamos en el sitio número 4, al cual debemos de venir. Y vean esto. Hay un helicóptero ahí, totalmente destruido. Y, bueno, literalmente como que el ejército tuvo que venir, pero no pudo. Y ahora tenemos que venir nosotros a destruirlo, ¿no? Más que nada. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Eh, eh, eh! Hay un montón de cosas por ahí en medio del río. Esto está interesante, ¿no? Esto está bastante interesante. Y... ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡Eso es gigante! Literalmente. O sea, cuando... Dije que Siren Jet iba a ser más grande. No... No creí que escalara tan rápido. Ok. Eso está bastante raro. Eso está bastante raro. ¡Nos acercamos! Ok. Acabo de empezar a soltar sangre. Y... Y vienen cosas por acá. What the fuck? What the fuck? Vean eso. Como que está lanzando piedritas. Literal. Ok. Voy a lanzar un C4. Y... A ver si lo puedo matar. En 3, 2, 1. Ahí está. Listo. ¡Ah! ¿Qué onda? ¡Eh! Le hice daño, le hice daño, le hice daño. ¡Eh! ¿Qué carajo, qué carajo, qué carajo? A ver, voy a hacer lo siguiente. Vamos a darle ahí. ¡Perfecto, perfecto! ¡Ahí está! Le hice daño. ¡Y lo maté, lo maté! ¡Qué carajo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Eh! ¿Qué sucede? Literalmente no sé qué pasa. ¡Ah! ¡Me maté! Amigos, en este momento estoy saliendo del hospital porque me morí. Y voy a ir hacia allá para comprobar si todavía sigue Siren Head ahí. O si... Bueno, no sé. Se murió en realidad. Bueno, vamos a comprobarlo. Ya estamos llegando para acá. Y vean, ahí está Siren Head. Pero creo que no está muerto del todo porque se está moviendo. ¡Eh! Se está recuperando. Se está recuperando. A ver, ahora sí saco mis armas. Se está recuperando. Tengo que darle un lanzacuetazo más. Ok. Vean, vean, vean. De la nada aparece como parado por aquí. Eso está bastante raro. No, no, no. Esto no me gusta. Esto no me gusta para nada. Ahí está. ¡Vamos! Y necesito otro... ¿Recargar? ¿What the fuck? Ok, tengo que recargar en este momento. Ahí está. Creo que ya lo maté. No me lo puedo creer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tengo ni idea. Pero se supone que Siren Head está por aquí o algo así. Bueno, voy a recargar de nuevo. Ok. ¿Dónde está Siren Head? No tengo ni idea. Ahí está. ¿Ya está muerto? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se supone que está por aquí. ¡Ah! Me estoy quemando, me estoy quemando. ¿Pero qué? ¿Qué? Me acabo de quemar. Me acabo de quemar él porque literal... Ok. Me meto al agua. Literalmente no había nada prendido en fuego. Y ahora de la nada, pues sí. Ok. Vean, vean, vean. Por ahí está saliendo Siren Head. Y ahora ya no sale. ¿Qué? Y ahora volvió a salir. Ok. ¡Oh! Voy a venir por este lado. Me voy a subir. A ver si puedo. Ahí está. Perfecto. Y desde aquí creo que tengo buen ángulo para darle. Ahí está. En 3, 2, 1. Listo. Ahí está. Muy bien. Ok. Nada por el momento. Creo que le puedo dar desde aquí. Ahí está. Perfecto. Ahí está. No, tampoco, eh. Tampoco. ¿What? Está demasiado raro esto. Nunca había visto algo así. Nos vamos a poner por este lado. Ahí está. Ok. Se acaba de mover de una manera bastante rara. Vean eso. Como que está dentro de esa roca. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le damos ahí. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Creo que ya lo matamos para siempre. Ahora sí. Creo que ya está. Se quedó ahí abajo. Pero está raro. Ok. Vamos. Le damos de nuevo. Y también le vamos a dar de nuevo a esa cosa que quedó por ahí. Ahí está. Listo. Interesante. Creo que ya se está quemando. Perfectísimo. Ahora sí. Compadres. Nos deshicimos de este Siren Head. Y nada más nos queda el último. Ok. Bueno. Literalmente todo va a salir muy mal. Amigos. Llegamos al quinto lugar. Donde hay una torre bastante alta. Aquí hay un coche destruido. Bueno. Lo típico. ¿No? Vamos a intentar subir por aquí. Ok. Sí se pudo. Sí se pudo. Perfectísimo. Y tenemos que buscar al Siren Head más grande de todos. Literalmente no sé dónde vaya a estar. Pero lo importante es que ya subimos. Aquí tenemos un montón de armas. Y puede aparecer en cualquier momento. Se supone que es súper grande. Así que es evidente que lo vamos a ver. Entonces. Bueno. Debemos de estar atentos. Más que nada. Puede salir en cualquier momento. Creo que. Ah no. Ok. Ah. Eh. Acabo de ver algo. Acabo de ver algo. Acabo de ver algo. Como que se buggeó el juego. No sé si vieron. Ok. Estuvo. Estuvo bastante raro. No veo nada. No. Por atrás. No. Tampoco. Ok. 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 Es que vi algo que se movió por ahí. Pero. Pero no sé qué fue. Literalmente acabo de ver algo. Sigo esperando. Pero. No pasa nada. Ok. Es que puede estar por detrás. Pero no. Lo más probable es que se aparezca por de frente. Oh. 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Amigos. Está súper grande. Le voy a empezar a tirar esto. Ok. 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 Vamos. 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 Muérete. 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 No me lo puedo creer. Vean esto. Vean esto. Oh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me quiere atacar. Me quiere atacar. No. No me gusta. No me gusta. No me gusta. What the fuck. Amigos. Vean esto. Literal. Está todo súper raro. Ahí está. Le sigo disparando. Y le estoy haciendo mucho daño. Me quiere atacar. Como que cada vez viene más para adelante. Vean eso. No. 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 No me gusta. No me gusta. Amigos. Quiero que vean esto. No sé qué está haciendo. No sé qué está haciendo. Está saltando de una manera bastante rara. Ok. Ok. No. 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 Hombre. Esquivó mi cohete. Ok. 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 Voy a empezar a darle por allá. Perfecto. A ver si le puedo dañar. Es que no. No tengo idea de qué está pasando. Ahí está. Ya le di. Ya le di. Ya le di. Pero sigue saltando el hijo de fruta. ¿Qué carajo está pasando? Amigos. Vean eso. Está cayendo. Está cayendo. Oh. Literal. Ya lo maté. Ya lo maté. Ya lo maté. Le damos. Le damos. Oh. Me voy a caer. Me voy a caer. Me voy a caer. Oh. Espero que les haya encantado este video. Deja un me gusta. Al menos pudimos matar a Siren Head. Me habré muerto cuando me caí. Nunca lo sabremos. Bueno. Yo sí lo sé. Sígueme en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Este fue el regreso de Siren Head. Y si quieren ver después el regreso de Cartoon Cat y de SCP-096. Dejen un me gusta. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós, bitches. Adiós.